Bueno, hoy te quiero comentar un tema, ¿vale? Que es un tema que lo veo a diario, tío. Y es tan simple como... ¡Puaz, tío! Es que... Lo estoy haciendo todo bien, ¿sabes? Quiero contenido, tengo un físico de la hostia, pero es que no, 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 no consigo clientes, no tengo clientes. Tengo como, sí, cuatro o cinco, pero no... No llego a tener ese rodaje que he visto que has tenido tú y que tienes. ¿Y cómo lo haces, sabes? Otro, déjame decirte una cosa, es muy simple. Vale, he subido aquí a Garbera, voy a ir a pillar una webcam, para ponerle al Mac, porque a la tarde empecé a grabar un nuevo curso para la escuela, que va a ser una santa castaña. Y venía en el coche pensando esto, tío. Pero déjame decirte, si no tienes clientes es porque no te lo mereces, tío. ¿No te lo mereces? Bueno, no te lo mereces, ¿vale? Es decir, al final cada uno tiene lo que se merece. Tú por mucho que estés eso, tú internando, con un físico de la hostia, ¿sabes? Sepas de macros, sepas perfectamente, ¿vale? Cómo hacer un cambio contigo mismo, es el tema, ¿sabes? Es contigo mismo, tú estás enseñando, sí, pues aquí es un perez de banca, así se hace un remo, esto, lo otro, mira lo fuerte que estoy. ¿Tú crees que a la gente le importa realmente lo fuerte que estás? Que sí, que lógicamente a la gente le va a llamar la atención tu físico y al que realmente no tenga un físico bueno y tenga esos complejos, pues querrá ponerse como tú o querrá acercarte por lo menos a aspirar hacia ti. Pero, potro, que no es suficiente, no es suficiente, ¿vale? Y lo veo a diario en las redes sociales. ¿Cuánta gente veo con la etiqueta de entrenador, etiqueta de coach personal, asesorías, y luego se ve a la legua perfectamente? Y gente que me escribe, tú, que me está escribiendo a diario por Instagram, ¿vale? De que tengo cuatro o cinco clientes, pero no entiendo. Es muy simple de entender. No estás preparado, ¿vale? Es como, potro, es como yo estoy fuerte, ¿vale? Estoy mazado. Pero imagínate que yo voy aquí en YouTube y simplemente subo vídeos en plan yo haciendo peres de banca, ¿sabes? Yo diciendo cómo se hace un peres de banca. En el Instagram lo mismo, en el contenido que creo, ¿sabes? Simplemente yo, mis músculos, mi desayuno, mi cafecito, mi no sé qué, ¿sabes? Que no es suficiente, tú. Que a la gente, mira, es muy simple de entender. Tienes que conectar con la gente, eso es lo primero. Si no llegas a conectar, nadie te va a comprar, nadie... Al final, comprar es... A muchos es como que la palabra comprar no os gusta. Tío, el dinero es una herramienta, ¿vale? Y tú tienes que darte cuenta que cuando tú tienes un servicio, lo único que está haciendo ese cliente a ti es... Te está pasando el dinero porque sabe perfectamente que tú le puedes solucionar un problema que él tiene. ¿Vale? Ya sea, hostia, tengo baja autoestima y necesito que me ayudes, ¿cómo puedo mejorar mi confianza en mí mismo? Pues, tío, tienes que crear buenos hábitos, tienes que darte cuenta que tienes que aprender a entrenar, ser constante contigo mismo, ¿vale? Mil cosas, tío. Lo mismo es cuando realmente... Sí, tengo un canal de YouTube desde hace un año, subo un montón de contenido, pero no tengo clientes. Otro, ¿qué es lo que te digo? Tienes que conectar, tienes que aprender a conectar, la gente tiene que conocerte, y conocerte no es enseñar mi cuerpo, ¿sabes? Es cuál es tu historia, cuáles son las cosas que tú has superado, enseñar tu día a día, ser un referente para ellos, son muchas cosas. Entonces, es muy simple, el mensaje de hoy es que si no tienes clientes, es porque no estás preparado. En el momento que tú te preparas, en todos los sentidos, ¿vale? No es solo el físico, es a la hora de cómo comunicas, a la hora de cómo estás llegando a ese público objetivo, a la hora de que sepas tú perfectamente que puedes resolverle ese problema. Vas a tener clientes, muchos clientes, ¿vale? Pero ¿sabes qué te pasa también? Que no paras de perseguir el cliente, ¿vale? Es como no paras de perseguir el cliente porque no tienes, apenas llegas a final de mes con lo que estás haciendo y te sientes que yo me merezco mucho más, ¿sabes? Es que, Potro, estás enfadado contigo mismo, si no tienes clientes no te lo mereces y deja de perseguir el dinero, deja de perseguir los clientes, es lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Invertir en publicidad, ¿sabes? Escribir a la peña. Ahora, Potro, te digo en serio, yo he facturado, facturo, más de 20.000 euros al mes sin invertir un puto duro en publicidad. No pongo publicidad, no le escribo a nadie, a nadie, y jamás lo voy a hacer. Me parece súper triste, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es convertirte en una persona de valor en todos los sentidos, ¿vale? Saber bien comunicar, saber bien transmitir tu mensaje, saber perfectamente cuál es tu público, ¿cómo le puedes ayudar? Eres egoísta, eso es lo que pasa, ¿sabes? Que si tú solamente documentas eso, tu cuerpo, tu físico, ¿sabes? Estoy preparando la competición de no sé qué, no sé cuántas, y mira mi cuerpo, asesorías. ¿Tú crees que a tu cliente le importa, ¿sabes? Le da igual, que tú ganes la copa de oro. Lo único que quiere es saber, ¿vale? A ver si tú realmente le puedes ayudar a resolver ese problema, ¿vale? A mejorar su físico, a ganar más confianza, a mejorar su autoestima, a resolver los problemas que tú has resuelto. Pero como no te gusta hablar de ti, de tu pasado, y tú tienes un físico de la hostia, y solamente muestras lo bonito que es todo, la gente no llega a conectar, ¿entiendes? Tienes que abrirte, tío. ¿No ves yo cómo me he abierto? ¿No ves que yo me he abierto de arriba a abajo estos últimos tres años y medio? Abierto de arriba a abajo no es enseño mi cuerpo, es hablo de mi pasado, ¿sabes? Yo era una persona con muchos complejos, 14, 15 años, ¿por qué? Porque no me veía bien, resolví ese problema. A base de empezar a entrenar en casa, sé entrenar en casa porque he estado en esa situación, luego hice un tránsito a gimnasio, ¿vale? Porque me daba mucha vergüenza ir de buenas a primera gimnasio porque era como que me sentía que no pretendía ese grupo. ¿Vale? ¿Yo qué he dicho eso? ¿Cuántas veces he dicho eso? Todos mis clientes, y he tenido cientos de clientes, cientos de clientes han estado conmigo estos tres últimos años. Y la gran mayoría, no, todos, porque conectan con el mensaje. ¿Cuántos clientes he tenido? Azti, es que me da vergüenza ir al gimnasio. ¿Me podrías hacer una rutina en casa? ¿Por qué? Porque yo lo he comentado y he vivido eso. ¿Entiendes? He vivido eso. O sea, sé perfectamente cuáles son los problemas que tiene una persona que realmente quiere hacer un cambio físico. Baja autoestima, niveles bajos de energía. Yo he vivido todo eso, pero tú no quieres hablar de eso. Tú simplemente quieres hablar de eso, de los kilos que mueves en el press de banca. Y a tu cliente se la suda. No tienes que ser egoísta, tío. Tienes que ayudar de verdad. Y tienes que explicar los problemas que tú has tenido. ¿Vale? Si yo te digo, si yo te digo que no tienes clientes y que persigues el dinero, es porque yo he estado en la situación. ¿Vale? Yo también he hecho eso. Yo también subía fotos mías al Instagram y boom, ¿sabes? Y no hablaba de mi pasado, ¿sabes? Ni del zulo, ni que no tenía ni un duro, ni de que lo pasé muy mal, ni que tenía grandes complejos. No decía nada. Solamente enseñaba mis abdominales y pretendía eso, asesorías. Escríbeme. Y no me escribía ni Dios. Que yo he vivido eso, ¿sabes? Sé perfectamente que es todo. Que es pasar de la A a la B. De estar en un punto en el que no te gusta tu condición física. A ser un coach, aprender a crear una marca personal potente, ¿vale? Y a poder que la gente te escriba con todo lo que tú les ofreces. Este mensaje es brutal, tío. Brutal. Muchos os vais a ofender, pero es brutal. Bueno, mañana vamos con otro vídeo. Siempre dejo mi Instagram aquí abajo. Te aconsejo 100% que me sigas, porque subo contenido gratuito a diario. Y te va a ayudar muchísimo más. Si este vídeo te ha ayudado, Instagram te va a ayudar mucho más. Dale caña, toro. Y te va a ayudar mucho más.